Ancachino a mi me dice Provinciano, muchacho trabajador Morrado, sincero, así soy yo Él lo dice, el maracuña Él roba corazones Trincuando, conquistando todo el ser Llega, llega, desde el departamento de Ancach Provincia de Guadalaj Distrito de Radax Así llega, el roba corazones Neymar Aguña No somos ancachinos Aunque derrotados Siempre nos levantamos Hasta elegir en la batalla Orgullo peruano Escúchalo Y Ancachino a mi me dice Provinciano, sigo así Y Ancachino a mi me llama Y yo soy provinciano Con mucho orgullo Con mente Trabajador Trabajador, así soy yo Y yo soy provinciano Con mucho orgullo Corrado, sincero, así soy yo Corrado, sincero, así soy yo Con mucho cariño Para todos los provincianos Para mis padres Mis hermanos Ni leidy Omar Y Olaise Y Marcia Puglia Para el Perú Y el mundo entero Provincia no ha mucha honra Luchadores, triunfadores Arriba los brazos, arriba los brazos Arriba los brazos Y acá si no a mí me dicen Provinciano, si huacino a mí me llaman Y yo soy provinciano con mucho orgullo Con mil de trabajador así soy yo Y yo soy provinciano con nada de vuestra Borrado, sincero, así soy yo Borrado, sincero, así soy yo Un mil de familia muy humilde De padres, policianos, muchacho, trabajador Borrado, borrado, así soy yo Un mil de familia muy humilde De padres, policianos, muchacho, trabajador Borrado, así soy yo Los provincianos, hemos hecho la historia del Perú La corporación vive estudios, siempre los primeros Vida al Guamaní Gutiérrez Dale, 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 dale Ese pasito chévere, chévere Ese pasito qué bacán, qué bacán Ese pasito chévere, chévere Ese pasito qué bacán, qué bacán ¿Te gusta o no? ¡Ja, ja, ja! ¡Otra cosa, pues! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para qué más! ¡Otra cosa!